Hola, hoy vamos a hacer las diferencias del new Empecemos por el modelo Como come Camina Trotas Corre Y corre mas rapido Y como todo Ahora vamos al siguiente juego Bueno, empezamos por el modelo Como camina Trota Y corre Como come Toma agua Por eso porque hay un portfolio Puede que me mate ¿Cuál dicen ustedes que ganó? Dejenlo en los comentarios y Suscribanse y compartanlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!